no cabrón y es que pache chavales muy buena aquí voy a llamar a los australos estamos con pinchito for you con ismael royal y con gordillo también llamado y con alex asesino y con el caminito para arriba y vamos a escondernos para ahí tú que tiene el paquete llegó te acuerdas la nieve y si 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 ahí hay otro a uno vale 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 para el cofre dos cofres aquí en la nieve ayudarme tú espada de diamante oh esto es diamante esta es la clave esto es diamante yo estoy en la nieve donde estáis vosotros Gordillo, pinchito, vale, dame cosa Tengo lo que llevo, tío Ojo, va todo una espada de diamantes Falta no nano Tengo dos diamantes, tú ¿Dónde estás? Estás en la nieve Sí, estoy en la nieve En la casa Estoy cogiendo para aquí montando cofres En la casa Vamos a la casa Entrá en la casa, entra en la casa Venga, vais para allá Vís para donde estáis vosotros Ha entrado alguien, creo Pero ya no va a hacer oro Sí, 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 yo Pues coge ese cofre primero que tienes ahí No, ya lo cojo yo Todo eso cofre, eh, Melo Vamona, vamona Usted, espérate Que acabo de ver un cofre que oculto Coge lo que hay en el cofre este Hay cosas Uh, chaval Uh, qué buena Chaval Hay uno allí que está súper escondido Mira, mira, ese cofre No está ahí Isma, eso hay una cosa para ti aquí Uh, velocidad Bueno, bueno Hacho, tengo tenis palo ¿Dónde estás? En la casa, en la casa No sé, en qué casa En la de la nieve Vale, vale, vale Que jore, dame el palo, corre ¿Dónde estás? Que ahí, Melo No hay nada, tío, no hay nada Has entrado ya Uh, mira ese cofre, tú No, 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 tú has entrado Mira ese cofre, tú ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? No, tío Coge ¿Dónde está yo? Pues ese cofre que hay en Melo ¿Hacho, dónde estás ahí? En la casa esta de la nieve, tío No tiene nada, tío No sé dónde estáis, eh ¿Otra vez? No, no, no me interesa Arriba, tío ¿Se tiene? ¡Macho! Cheguidme, tío Teneis botas o pantalones o cascos Pantalones, sí, mira Uy, se me ha quedado Dame Ina, no Eh, José Bastida José Bastida José Bastida ¿O sea yo? Que no Coge, corre, corre Que viene Uy, uy Creo que no Yo no sé dónde estáis, tío Dale, dale, dale A ponerla, a ponerla Lo que le ha tocado Le he metido una pantalla al padazo C con la de diamante Que me estás quemando Cuidado el fuego, cuidado el fuego Pará, pará Melo Acho, tío Que no sé dónde estáis, eh Estamos en un borde, tío El camino que tiramos pa'lante Todo O sea El camino que tiramos antes Melo, Melo Dame pantalones o cascos O bota Estoy viendo un tío Me quiere matar Me quiere matar, tú Ahí, ahí, ahí Tenéis comida Toma, paquete Comida, no Ey, ey, ¿qué me matan? ¿Qué me matan? ¿Qué me matan, tú? Lo coge yo, lo coge yo Ven, ven, ven Pero ya no Es que son de cyber No, tío Estoy en el bosque Atrás de la nieve Ven para allá Sálvete, eh No, ¿qué hay? No, no, no Te estoy todo chetado, tú Te estoy todo chetado Alguien tiene un diamante ¿Eh? No No Macho, vamos para abajo Ey, mira, mira Cuanta gente, tú Vení, vení Ey, mira, sí, yo, sí, yo Tuyo Tuyo, corre, salvarme Tuyo, corre, salvarme A por ahí yo, hijo de puta No No, 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 no Pero no pegué entre vosotros No, no, no Yo no pegué, yo no pegué A por ahí yo, corre, a por ahí yo Me quieran matar, no Bájate ahora Venganza, venganza No, 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 no Chica, me ha tirado Ay, 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 ay Se ha teletransportado, tú Me muero, me muero, me muero, me muero Me muero ¿Qué fue así? Me muero Eh, Diego, 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 Diego Jorge, date la vuelta ¿Dónde estás? Jorge, sal, corre No me voy a matar ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! Buenas, buena, Diego Uhhh, que ha llegado de cosas Tú, diamantes De todo para ahí ¡No! ¡Cubrime, cubrime, cubrime! Me ha matado, tío yo tengo un arco de poderes que me mata que me mata que me mata en el puto lago de agua con el lago congelado no 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 si congelado con el lago recorre melo melo que viene por mi que no soy yo soy yo en posión de rapidez no está el pavo vale estamos todos preparados ya si yo estoy preparado alguien tiene una pechera de algo toma 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 de hierro un arco y flecha un arco encantado que viene detrás nuestra que viene donde lo has tirado melo donde lo has tirado ahi ahi ya lo habéis cogido he cogido el pichito vamos viene viene uno escucha que lo puedo hacer que llevo en la posión de rapidez tranquilo tranquilo a por el a por el a por el a por el como vete te lo compro por atras quiero que le revierto otro rollano como me gusta va por atras saca un mismo cuidado no me pegais a mi se ha teletraportado si 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 se ha desconectado tío que no que no que se ha teletraportado no 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 se ha teletraportado donde esta tío no lo veo detrás 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 lo estoy siguiendo esta huyendo esta huyendo por donde tío por detrás si por donde de donde venimos nosotros en el lago en el medio a ver donde estáis muy lejos seguid la carretera esa para adelante venga 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 de un pello y ahora metieron en diagonal por el bosque por que parte de la derecha del bosque por la izquierda por la izquierda por la izquierda estas en el medio ahora por donde me lo por donde iba me lo ha cogido una espada se ha comido una manzana de oro si eso yo quiero comida tío a ver si puedo osea nada mas que me queda una manzana te puedo dar una manzana si quieres encima voy bien yo mirame estas en el medio no vamos de camino viene a por mi ahora el tío este o otro no se oh tres diamantes ya tengo tío joder necesito una mesa que hacer ya oh bendito que me ha ayudado comida eh venid venid seguido eh quien es este es Alex no? no 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 si yo soy yo soy yo si yo soy yo soy yo si si ostia ostia que estoy aqui donde estais tío que hay un team de dos aqui gordilla voy de estas tuyas eh si voy de estas tuyas por donde hay rollano no estoy tío es que no se donde ellos dicen a ver ven a ver a ver Isma donde estan ellos tío estan todos super separados para donde tenemos que tirar estamos en el borde ya tío es aqui creo tío a ver Diego yo te sigo toma tengo dos manzanas tu buscad botarme una mesa grasteo tío como encuentro una mesa grasteo vamos me quedo sin comida muy rapido tío yo tambien yo tambien no se grasteo no hay comida no hay chaval se uno gordo toma toma va me digasate no mas que te puedo dar eso vale vale no pasa nada me lo me da conmigo si si a donde vamos uff a ver si encontramos a los pavos estos Hacho vosotros lo tengo que veis tío esto te que se tío veis un castillo grande el helicóptero ese tío que helicóptero un castillo grande ah el helicóptero esta aqui no lo veis no tío estas en un borde o en el medio estamos con uno de un carro tío Hacho solo quedan dos si matais a esos dos estais en el diasma claro es el equipo de dos tío que lo he visto yo antes Hacho y al helicóptero tío que helicóptero tío que no se cual es es que hay un helicóptero un helicóptero ahora si yo no te separe ahora donde estas esta vez esta aqui en el borde esta en el borde a ver la nieve podria ir a la nieve si si estamos en la nieve no melo te da vueltas melo 60 segundos 60 segundos al medio al medio al medio vamos chavales si te pones en un borde si te pones en un borde yo si ataco pierdo pero al dani lo han echado o lo han puesto fuera de guerra 60 segundos quedan para los cofres yo lo que quiero es comida solo tío yo voy a coger comida y ya está no hombre pero miren todos los cofres y vigilo yo con el arco a ver si viene alguno a chotón de una puta mesa crafteo tío en el medio mechero espada diamante vamos a ver que empieza comida mira tío es donde escucha todos los goles se han rellenado pero como no se te ha puesto ese nombre tío mechero dame a mi un mechero he perdido el rollado veneno veneno yo también tío yo no sé que estoy ya estoy en la nieve tío yo estoy en el real del mapa si yo si tengo espada diamante vale tengo dos tengo un montón de flechas eh yo también tengo flechas tú que tal espada diamante o comida tío menos mal ya tienes tu flecha si tirame no 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 tengo nada de comer no tienes hambre no si no 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 tengo hambre no por el cita se ha comido un vestido de plátano antes se ha comido un vestido de plátano antes se ha comido un platidino se ha comido un vestido de platidino tío y la pipo yo estoy en la carretera tío estamos en el medio tío estamos en el medio tío justamente en el medio encima de las cajas donde empezamos aquí hay una mesa de crafteo rollo no digo nada que nos podemos hacer ah pero que quieres que haga tío una pala una pala una pala una pala tío necesito una espada buena necesito una espada buena pues por eso estoy diciendo que para el medio tío hay coordenadas no se está en el medio tío Jorge a ver cuantos te quitas esto uno un corazón que rollano mira se habla de las coordenadas donde se abre eh no pues díselo tío en el F3 que digo al tío F3 que ya estoy yendo para el medio tío creo yo no a mi se me ha subido el boludo que es la carretera tío a ver Melo con este fechazo dos tío 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 ah mira tengo una brúgula tío oh perfecto by the Melox ah vale buena creo que estoy yendo para el medio eh eh mira mira jorge 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 donde 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 sígueme eh Melo que la brúgula me señala tío y tú entonces ahora ahora a este tío estoy a 74 metros tío como cerca tío Melo va muy rápido eh es que lo he perdido tienes comida no era el rotano no era el rotano si hostia si vosotros dónde estás eh tu tiquito quito quito está aquí el equipo de Tinder no está aquí lo tengo corre corre ah está aquí corre 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 ¡No! ¡Melo! ¡Melo! ¡Yo lo mato con el arco! ¡Melo por detrás! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Que huyendo! ¡Yo te salvo! ¡Melo! ¡Yo te salvo! ¡Yo lo cojo! ¡Yo lo cojo! ¡Melo! ¡Yo lo cojo! ¡Yo lo cojo! ¡Melo! ¡Yo lo cojo! El que iba mejor preparado era Jorge y muere el tío ¡No tío! ¡Me tengo miedo! ¡Estoy tapando! ¡Me quedo un corazón! ¡Yo lo mato! ¡Melo! ¡Yo lo mato! ¡Yo estoy detrás suya! ¡Pero va detrás mía! ¡No se! ¡Creo que no! ¡Yo voy detrás de él! ¡Va a matarlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Va detrás tuya! ¡Sí! ¡Va detrás tuya! ¡Hostia! ¡Que me matan a mí! ¡Que me matan a mí! ¡Ahora tú! ¡Uff! ¡Mero yo ahora! ¡Al final! ¡No me mata! ¡Va a morir! ¡Ah no! ¡Dale! ¡Yo me maté! ¡Yo me maté con el arco! ¡Toma! ¡Vale! 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 ¡Estamos aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estamos aquí! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡No! ¡No! ¡ Eduardo! ¡No! ¡Estos me matan! ¡Aguanten! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Voy detrás de ellos! Yo muerto! Yo estoy yendo No tengo un medio Veniros al medio, veniros al medio si sabéis Yo estoy al medio Yo estoy al medio Yo ya estoy al medio Vale uno lo tengo casi muerto Se que me siguen tío, me están siguiendo Sigue sigue, atraerlos hacia mi Oye ti Melo Ya no tienes que atraerlos hacia mi Yo voy Ahí los tienes Melo Que buena Vamos vamos A por ello Le di con el arco El de fuego He matado uno De asma Melo Mírame Tío aquí a tu lado Vamos por el Que mata Un ala Un ala Eh que me matais Han bañado a un jugador por el hacke Vamos 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 Eh que si yo Ha hecho Warzone tío Ha hecho mami zado tío Ha hecho mami zado cabrón Madre impresionante Esta partita es impresionante Vamos a ver Es épica, es épica esta partida Vamos a por quien va Alex a por quien va Ahí por ahí Lo mato con el arco Que venga por mi corre saludarme Voy 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 Estoy en el medio A traerlos hacia mi A traerlos hacia mi No 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 se va por el guardia Lo mato con el arco Lo mato con el arco Lo mato con el arco Machu tenis comida Al finchito Lo mato con el arco Lo mato con el arco Cuidado Te lo quemo Me ha quemado tío No Me ha matado tío Me ha matado Ven aquí cobarde Ah no lo mato con el Cobarde coward Rollano pillarlo por aquí Ya por el Ya por el Me mata tío No lo mato yo Toma 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 Tionos tranquilo Hemos ganado Tranquilo Bueno chavales, no me llegan el video de hoy Denle al like si les ha gustado Y eso si, no olvidéis suscribiros Adiós No suscriban, no suscriban